El Fortín con sus indios de dos flechazos pinchó el globo. Seguimos aquí con el fútbol, en este caso Gimnasia Grima-La Plata. Gimnasia Grima-La Plata y el gol de guerra. Siempre el uruguayo presto a convertir. En este partido que tuvo algunas contingencias más que interesantes porque el señor Abel Nieco parece que tenía un resorte en la mano derecha y empezó a sacar tarjetas por todos lados. Primero Perico Pérez, después Cravioto que tiene algo personal con Nieco. Esto lo ha dicho claramente. Ahí está el segundo gol del equipo Fernández para Gimnasia Grima-La Plata. De buena campaña, recordemos. Y bueno, después echó a Gamarra y ya quedó con ocho hombres el equipo de Gimnasia Grima-La Plata. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!